Hola a todos privilegiados cuervos. Se han cumplido esta semana pasada 50 años del estreno de esa obra magna del señor Stanley Kubrick que es 2001, un odisea del espacio como se tituló en España y por ese motivo le vamos a echar un vistazo a la manera córbida. Kubrick como director merece un capítulo aparte que tal vez abordemos en un futuro. Cuando se comenta 2001 se corre el riesgo de ser tan o más pesado y farragoso que la peli en sí misma e incluso pretencioso dependiendo del argumento que uno quiera defender al respecto del significado del monolito, los simios, las visiones alucinógenas del espacio, la computadora asesina o el recién nacido del final. Los que ya peinamos canas recordamos seguramente a cierto crítico cinematográfico español que en su programa de radio dedicaba todo tipo de exabruptos a aquel incauto oyente que os hará preguntarle por el significado de la peli o del monolito. No es mi intención entrar ahí, es por ello que pienso que una buena a la par que entretenida aproximación sería en forma de curiosidades o anécdotas que nos ayuden un poco a aproximarnos a este mundo complicado de Kubrick. Así que allá vamos. Para empezar, datos y argumento. 2001, una odisea del espacio, estrenada en 1968, dirigida por Stanley Kubrick. Guión del propio Kubrick y del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, autor entre otras de La taberna del ciervo blanco y el fin de la infancia, verdaderos clásicos del género. Los efectos de fotografía, cruciales no sólo para esta película, sino considerados super vanguardistas, realistas y precisos, incluso hoy en día 50 años más tarde, fueron diseñados y dirigidos por el propio Kubrick. Algunos de los supervisores de esos efectos especiales que figuran en los créditos son Wally Beavers, genio responsable de los efectos de Superman o los cañones de Navarone, por ejemplo. También Douglas Trumbull, el de la primera Star Trek o Encuentros en la tercera fase. Uno de los pioneros de la animación en 2D y 3D con Peterson y Tom Howard, ganador de dos Oscars en efectos especiales por El espíritu burlón y El pequeño gigante. Casi nada. Reparto, tal vez y sólo tal vez lo de menos en esta obra, Kirk Duléa, Gary Lockwood y William Sylvester. Argumento, simplifiquemoslo así. Hace millones de años un grupo de simios descubre un monolito a través del cual parece sugerirse que les hace evolucionar a una fase superior de inteligencia. Millones de años más tarde, un monolito igual es hallado en una excavación en la Luna, suscitando el interés científico. Al cabo de 18 meses, las consecuencias de ese hallazgo se verán reflejadas en una serie de acontecimientos durante una misión de exploración a Júpiter por parte de la nave Discovery, supervisada por la computadora de inteligencia artificial HAL 9000. Para hacerlo más interesante, seguiremos por cargarnos un par de opiniones erróneas pero muy comunes. Es cierto que la película se basa en una historia del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, pero al contrario de lo que suele ocurrir en el cine, en este caso el guión fue primero. Kubrick pidió a Clarke que colaborara con él en un guión y este último desarrolló la historia basándose mayormente en uno de sus propios relatos que se llama El centinela. Paralelamente la iba ampliando y matizando para convertirla en el fantástico libro que es, que se publicó después del estreno de la película y que como la peli en cuestión tuvo varias secuelas. Hay diversidad en algunos puntos y detalles de la trama entre una y otro, pero a algunos le agradecemos enormemente el que gracias al libro podemos entender mejor la película. Continuamos. Seguro que habéis oído un montón de veces que el ordenador inteligente y con mala leche de a bordo de la nave Discovery, donde ocurre buena parte de la trama, se llama HAL 9000. Bien, incluso en artículos y tertulias supuestamente serios se ha dicho que su nombre es una referencia anecdótica a la compañía que lo diseñó, ya que si corremos las letras IBM en orden alfabético hacia atrás nos da HAL, completamente falso. Y no lo digo yo, lo dice el propio autor cuando pone en boca del doctor Chandra, que en la ficción es el creador de esta serie de computadoras inteligentes, la definición de este modelo concreto, Heuristic Algorithmic. Nombre completo, Heuristically Programmed Algorithmic Computer, o sea, computadora algorítmica programada heurísticamente. HAL. La peli dura en total según IMDB 2 horas 29 minutos. Os reto como curiosidad a que cronometréis los minutos de diálogo que aparecen a lo largo del metraje. Ya os adelanto que son pocos. A modo de aperitivo os diré que entre la introducción y la primera parte, el amanecer del hombre protagonizada por simios, no tenemos ni una palabra hablada hasta casi el minuto 25. Así que paciencia. Y desde luego, para los que aún no la hayáis visto, en esos pocos diálogos no esperéis encontrar carcajadas a mandíbula batiente ni intensas emociones. Incluso para hablar con tu hija a cientos de miles de kilómetros disculpándote por no poder asistir a su fiesta de cumpleaños, el tono es normalmente anodino y plano en todas las conversaciones, contribuyendo al tan criticado ritmo lento y difícil de la trama. Como referencia anecdótica más actual, tal vez hayáis visto que la compañía Master Réplicas, que se hizo muy famosa por crear réplicas exactas de las espadas láser de Star Wars para todos aquellos fans dispuestos a pagar por ellas, estaba detrás de los permisos para desarrollar una interfaz de HAL 9000 en colaboración con Amazon. El proyecto constaría de una interfaz exacta de HAL 9000 junto con una tablet Kindle Fire de Amazon con el asistente Alexa integrado. Entonces lo colgaríamos en una de las paredes de nuestra casa y podríamos interactuar con HAL con diálogos de la peli y acto seguido a hablar con Alexa para que nos envíe un mail, nos diga qué tiempo hace o nos apague la calefacción. Sin duda un artículo interesante para Freaks y que incluso se supone tenía su propia campaña de financiación en la plataforma Kickstarter. A la hora de realizar este vídeo, sin embargo, no tengo noticias de fechas previstas de venta ni de dicha campaña de crowdfunding. Y por último y no menos importante, crucial en este caso, diría yo, la música. A modo de anécdota cabe señalar que Kubrick contrata en primera instancia a Alex North con el que ya había trabajado en Espartaco. Después de haber compuesto toda la banda sonora, el bueno de North tuvo la desagradable sorpresa de ir al estreno y darse cuenta de que Kubrick había usado otra música completamente diferente y ni siquiera le había dicho nada. Para quien ya sea fan de la peli, resulta curioso por contraste buscarla y escucharla. Durante el proceso de filmación, Kubrick ya le había comentado a North que no se podía reemplazar a Strauss. ¿Y quién se atrevería? En fin, que Kubrick finalmente echa mano de uno de sus músicos favoritos, el compositor rumano Giorgi Ligeti, que aporta una serie de coros y sonidos completamente desasosegadores y hasta cargantes. Y por primera vez para el espacio, y muy sabiamente en mi opinión, música clásica, de Johan Strauss hijo, de Richard Strauss también, y además un tema de Cachaturian. Hasta entonces, para las pelis de ciencia ficción, se había recurrido a música de composición convencional, como cualquier otro género, a Mendel con sabido Teremín, que se hizo casi inevitable en las producciones de marcianos de los 50. Incursiones más innovadoras, como las de Planeta Prohibido, o las melodías presintetizador del genio Bernard Herrmann para Ultimátum a la Tierra, eran por desgracia la excepción. Ante este panorama musical, el uso de música clásica se mostró extremadamente novedoso y efectivo incluso hasta hoy. El Danubio Azul, con la estación espacial y sus tripulantes en gravedad cero, del cual hemos oído unos segundos al principio, y sobre todo el así habló Zaratustra, ya quedan sin duda para la historia. ¿Os acordáis? Sirvan estas otras imágenes del tráiler como recuerdo y homenaje. ¡Suscríbete al canal!